Gracias, Kike. Y mira nada más lo que están haciendo en Sinaloa. A partir de ayer, las autoridades de Mazatlán ya están solicitando el certificado de vacunación contra el COVID a los turistas. A quienes no lo tengan, se les niega el acceso a hoteles, a comercios, mercados, estadios, centros recreativos, centros comerciales también, así como bares, restaurantes y antros. Esta medida será por tiempo indefinido, ya que tienen la intención de frenar los contagios de COVID-19 en el puerto. Durante tuvimos un pequeño problema con la Asociación Nacional de Tiendas de Centros Comerciales. Les dijimos que cuando alguien no lo trajera, podía haber tolerancia, pero que la siguiente vez ya no. Pero nos dimos cuenta que están permitiendo a todo el mundo entrar y nos lo piden. Y ya les dijimos que a partir de hoy, si no cumple, los vamos a sancionar. En más, en más del tema del coronavirus, Guerrero pasó de color naranja a rojo, regreso al rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico. Esto debido al repunte de contagios de COVID-19 en el estado, principalmente en Acapulco. Vea nada más. Este lunes entró en vigor el semáforo rojo en Guerrero por el alto número de contagios de coronavirus, con lo que se reducirán algunas actividades y otras cerrarán por completo, como es el caso de discotecas, bares, barras libres y centros para realización de fiestas. Los principales afectados, económicamente, por el cierre o reducción de actividades, son quienes viven del turismo. Este lunes, las playas lucieron prácticamente vacías. Para algunos, las medidas del semáforo rojo son irracionales, pero necesarias. Algo irracional, pues, aunque es bueno, pero, pues, a la vez afecta a todo, ¿sí? Y una derrama económica que va a afectar a muchos, como también a empleados que trabajan en los restaurantes y todo eso va a disminuir y va a haber un momento de que hay que cerrar los lugares y va a haber otra vez bajo de empleo. Y sí va a haber muy disminuidos de turismo, pues. Ahorita verá que ya no hay absolutamente nada, nada ahorita, está sola la playa. Yo creo que son necesarias. Yo creo que la salud, ante todo, son dolorosas, afectan la economía en general. Los prestadores de servicios esperan las temporadas vacacionales para incrementar ventas y ganancias que les permitan solventar necesidades el resto del año con menor afluencia de turistas. Sin embargo, este es el segundo verano que entre semana ven las playas vacías. Sí les da miedo contagiarse, pero no tienen otra opción de trabajo. No, pues un mal, mal, no, pues no viene la gente. 20% se alcanza, rentaremos nada más porque no, ya es usted, ve, mire, está sola la playa, no hay nada. Esperemos que los fines de semana repunte un poquito, pero no mucho tampoco para que no nos afecte tanto el cobre, con las medidas necesarias. ¿Se ve pérdidas? Muchísimas, un 90% casi. Acapulco amaneció el lunes con 29% de ocupación hotelera, 12% menos que el domingo. Aunque están en riesgo, turistas prefieren permanecer en Acapulco tras año y medio de encierro por la pandemia. El encierro ya también de la Ciudad de México, principalmente de Ciudad de México, ya llega un momento que ya te estresas, te estresas, cañón. Ya llegamos con los niños sin salir cerca de año y medio, entonces también es un estrés para todo. Y Ciudad de México todavía está más fuerte, ¿no? Entonces aquí creo que es el aire libre, entonces tenemos un poquito más de seguridad y no está dando en el encierro como en la Ciudad de México. Los prestadores de servicios esperan que con las medidas del semáforo rojo, que estarán vigentes 15 días, se disminuyan los contagios y se liberen más actividades. Con información de Ángel Galeana, Imagen.